Hey! ¿Te has quemado alguna vez cayendo en las trampas de un estafador? Pues prepárate para desenmascararlos a todos. En este podcast vamos a desmenuzar la ley número 21 de las 48 leyes del poder, finge candidez para atrapar a los cándidos, o sea, hazte el tonto para pescar incautos. Aprenderás. Trucos de estafadores, descubriremos cómo algunos tipos listillos usan la ingenuidad fingida para ganarse tu confianza y luego, sas. ¿Cómo cazar a los manipuladores? Te daremos las claves para identificar a esos que se las dan de inocentes pero en el fondo te la quieren meter doblada. Defiéndete como un Jedi, aprenderás a protegerte de estos lobos con piel de cordero, y a usar la astucia a tu favor. ¿Eres de los que les gusta pillar a los tramposos? ¿Te mola la psicología y las movidas de poder? ¿Quieres ser más avispado que un zorro? Entonces este podcast es para ti. Suscríbete y no te pierdas ningún episodio. Ah, y recuerda compartirlo con tus compas para que también se vuelvan expertos en desenmascarar manipuladores. En el mundo del poder y la manipulación, la astucia no siempre se manifiesta de forma abierta. De hecho, a veces, la estrategia más efectiva es fingir candidez, es decir, hacerte el tonto para ganarte la confianza de tu víctima y luego, cuando baje la guardia, sas. Aprovechar la oportunidad para obtener lo que deseas. ¿Cómo funciona? Aparenta ingenuidad, muéstrate como alguien inofensivo, sin malicia, que no representa ninguna amenaza. Haz preguntas ingenuas, finge no entender las cosas, pide explicaciones sencillas y muestra interés genuino en lo que te dicen. Adúlale, elogia con moderación, hazles sentir importantes y escucha con atención sus opiniones. Baja la guardia, relájate, sonríe y muéstrate despreocupado para que ellos también se relajen. ¿Para qué sirve? Obtener información, las personas ingenuas suelen ser más abiertas, y compartir más detalles de lo que harían con alguien que perciben como una amenaza. Influir en sus decisiones, al ganarte su confianza, puede sutilmente orientar sus pensamientos y acciones hacia lo que tú deseas. Lograr favores, un tonto inofensivo puede parecer inofensivo, por lo que es más probable que te pidan ayuda o te hagan favores. Evitar conflictos, fingir candidez puede ayudarte a calmar situaciones tensas, y evitar que te conviertas en un objetivo. Atención. Usar esta ley no se trata de engañar o estafar. Se trata de utilizar la inteligencia social para navegar en el complejo mundo de las relaciones humanas a tu favor. Recuerda. Sea auténtico, no exageres la actuación, o la víctima te descubrirá. Ten un objetivo claro, ¿qué quieres obtener con esta estrategia? Úsala con moderación, demasiada candidez puede generar desconfianza. Sé ético, no abuses de la confianza de los demás para beneficio propio. La ley número 21 es una herramienta poderosa que, utilizada con inteligencia, puede ayudarte a lograr tus objetivos en diferentes ámbitos de la vida. ¿Te atreves a ponerla en práctica? Tres ejemplos históricos de la ley número 21. 1. El vendedor de alfombras. En la antigua Persia, era común encontrar vendedores ambulantes de alfombras que utilizaban la ley número 21 para atraer clientes. Se presentaban como humildes artesanos que habían viajado desde lejanas tierras para vender sus alfombras a precios ínfimos. Contaban historias conmovedoras sobre su difícil situación, y la necesidad de vender para alimentar a sus familias. Los compradores, conmovidos por su aparente candidez y necesidad, pagaban precios exorbitantes por alfombras de calidad dudosa. 2. El tonto del pueblo. En la Grecia clásica, era común encontrar un personaje conocido como el tonto del pueblo. Se trataba de una persona que, aunque no era realmente intelectualmente limitada, fingía serlo para ganarse la confianza de los demás. Al parecer ingenuo e inofensivo, el tonto podía escuchar secretos, obtener información valiosa e incluso influir en las decisiones de los líderes sin levantar sospechas. 3. El estafador disfrazado de sacerdote. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de estafadores que se han disfrazado de sacerdotes o figuras religiosas para ganarse la confianza de las personas y luego robarles su dinero o posesiones. Aprovechando la fe y la veneración que inspiraban, estos impostores fingían piedad y candidez para acercarse a sus víctimas, y luego las manipulaban para que les entregaran sus pertenencias. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo la ley almohadilla 21 hectáreas sido utilizada a lo largo de la historia. Es importante recordar que esta estrategia no se trata de engañar o estafar, sino de utilizar la inteligencia social para navegar en el complejo mundo de las relaciones humanas a tu favor. Siempre debes usarla con ética, autenticidad y un objetivo claro en mente. Fortalezas de la ley número 21. Finge candidez para atrapar a los cándidos, tiene varias fortalezas que la convierten en una herramienta poderosa en el mundo de las relaciones humanas. 1. Efectividad, puede ser una estrategia muy efectiva para ganarse la confianza de las personas, especialmente de aquellas que son desconfiadas o precavidas. Al parecer inofensivo e ingenuo, puedes obtener información valiosa, influir en sus decisiones e incluso lograr favores. 2. Discreción, al no ser una estrategia abiertamente agresiva o manipuladora, pasa desapercibida con mayor facilidad. Las personas bajan la guardia y se relajan ante alguien que aparenta no tener malas intenciones. 3. Versatilidad, se puede aplicar en diversos ámbitos de la vida, desde las relaciones personales y profesionales hasta las negociaciones comerciales y la política. 4. Potenciador de la empatía, al fingir candidez, puedes desarrollar tu capacidad de escucha y empatía, lo que te permite comprender mejor a las personas y sus motivaciones. 5. Aprendizaje social, te permite observar cómo interactúan las personas y cómo reaccionan ante diferentes tipos de comportamientos, lo que te brinda valiosas lecciones para mejorar tus propias habilidades sociales. Recuerda, usar la ley número 21 con ética, no se trata de engañar o estafar, sino de utilizar la inteligencia social de manera responsable. Ser auténtico, no exageres la actuación, o la víctima te descubrirá. Tener un objetivo claro, ¿qué quieres obtener con esta estrategia? Usarla con moderación, demasiada candidez puede generar desconfianza. La ley número 21, cuando se utiliza de forma inteligente y ética, puede ser una herramienta poderosa para lograr tus objetivos en diferentes áreas de tu vida. Otra, oportunidades estratégicas de la ley número 21 finge candidez para atrapar a los cándidos, representa una herramienta valiosa dentro del ámbito de las relaciones interpersonales y la dinámica de poder. Su aplicación estratégica, cuando se realiza de manera ética y responsable, puede abrir un abanico de oportunidades en diversos contextos. 1. Fortalecimiento de relaciones estratégicas. Fomentar la confianza y la empatía, al proyectar una imagen de ingenuidad y apertura, se facilita la creación de lazos de confianza genuina con individuos clave, tanto en el ámbito personal como profesional. Esta confianza recíproca permite establecer relaciones sólidas y duraderas, las cuales pueden ser de gran utilidad para alcanzar objetivos comunes. 2. Resolución de conflictos de forma efectiva. La candidez fingida puede ser un recurso valioso para abordar desacuerdos o situaciones tensas de manera constructiva. Al crear un ambiente de comprensión y empatía, se facilita la comunicación abierta y honesta, permitiendo encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes involucradas. 3. Negociación ventajosa. La aplicación de la ley número 21 en el contexto de las negociaciones puede generar oportunidades para obtener resultados favorables. Fingir candidez permite desviar la atención del oponente, obtener información valiosa y posicionarse de manera ventajosa para alcanzar acuerdos beneficiosos. 2. Ascenso profesional. Proyección de una imagen positiva. La candidez fingida, cuando se combina con habilidades genuinas, puede contribuir a la construcción de una imagen profesional sólida. Al ser percibido como un individuo confiable, colaborador y accesible, se incrementan las posibilidades de obtener ascensos laborales y acceder a mejores oportunidades profesionales. Fidelización de clientes. En el ámbito empresarial, la aplicación estratégica de la ley número 21 permite establecer relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Al ganarse su confianza y proyectar una imagen de honestidad e interés genuino en sus necesidades, se fomenta la fidelización y se incrementa la rentabilidad del negocio. Liderazgo efectivo. La candidez fingida puede ser una herramienta útil para inspirar y motivar a equipos de trabajo. Al crear un ambiente de confianza, empatía y colaboración, se facilita la comunicación abierta, el trabajo en equipo y el logro de objetivos comunes. 3. Negociaciones exitosas. Obtención de mejores acuerdos. La aplicación estratégica de la ley número 21 en las negociaciones puede generar oportunidades para obtener resultados más favorables. Fingir candidez permite desviar la atención del oponente, obtener información valiosa y posicionarse de manera ventajosa para alcanzar acuerdos que beneficien sus intereses. Creación de acuerdos ganar-ganar. La candidez fingida, cuando se utiliza de manera ética y responsable, puede facilitar la creación de un clima de colaboración en las negociaciones. Al fomentar la empatía y la comprensión mutua, se incrementa la probabilidad de alcanzar acuerdos que satisfagan las necesidades de todas las partes involucradas. Prevención de conflictos. La aplicación de la ley número 21 en las negociaciones puede contribuir a evitar conflictos y situaciones tensas. Al abordar las negociaciones de manera pacífica y diplomática, se ahorra tiempo, energía y recursos, optimizando los procesos y generando un ambiente más propicio para el éxito. 4. Influencia social positiva. Ampliación del círculo social. La candidez fingida, cuando se utiliza de manera genuina y respetuosa, puede facilitar la creación de nuevas amistades y relaciones sociales. Al proyectar una imagen abierta, accesible y dispuesta a escuchar, se atraen personas con intereses afines, ampliando el círculo social y creando redes de apoyo mutuo. Difusión efectiva de ideas. La aplicación estratégica de la ley número 21 en contextos sociales permite transmitir ideas y propuestas de manera más efectiva. Al generar confianza y empatía en la audiencia, se incrementa la receptividad hacia los mensajes, y se facilita la persuasión para lograr objetivos comunes. Resolución de problemas comunitarios. La candidez fingida puede ser una herramienta valiosa para abordar problemas que afectan a la comunidad. Al ganarse la confianza de los miembros de la comunidad, y proyectar una imagen de interés genuino en la búsqueda de soluciones, se facilita la colaboración y el trabajo conjunto para alcanzar el bienestar común. En conclusión, la ley número 21, cuando se utiliza de manera estratégica, ética y responsable, puede convertirse en una herramienta poderosa para navegar en el mundo de las relaciones humanas, fortalecer el poder de influencia y alcanzar objetivos en diversos ámbitos de la vida personal, profesional y social. Sin embargo, es fundamental recordar que la clave del éxito radica en el uso responsable y consciente. Debilidades de la ley número 21, finge candidez para atrapar a los cándidos. Si bien esta, puede ser una herramienta poderosa en el mundo de las relaciones humanas, es importante considerar sus debilidades para evitar un uso contraproducente. 1. Riesgo de ser descubierto. Falta de autenticidad, si la candidez fingida no se realiza de manera natural y genuina, puede ser fácilmente detectada por personas atentas y perspicaces. Esto puede generar desconfianza, dañar la reputación y afectar negativamente las relaciones interpersonales. Exceso de ingenuidad, fingir demasiada candidez puede generar la percepción de incompetencia o falta de inteligencia. Esto puede limitar las oportunidades de crecimiento personal y profesional, ya que las personas pueden subestimar nuestras capacidades. 2. Dependencia de la percepción. Efecto temporal, la efectividad de la ley número 21 depende en gran medida de la percepción inicial que se genere en la otra persona. Si la imagen de candidez no se mantiene de forma consistente, el efecto puede ser temporal y perder su impacto. 3. Influencia de factores externos. La candidez fingida puede verse afectada por factores externos como el contexto social, las experiencias previas de la otra persona o incluso su estado de ánimo. Esto puede limitar su efectividad en determinadas situaciones. 3. Limitaciones éticas. Manipulación y engaño. Si la ley número 21 se utiliza con el único propósito de manipular o engañar a otros, puede generar consecuencias negativas a largo plazo. Dañar la confianza y la honestidad en las relaciones puede tener un impacto significativo en la vida personal y profesional. Falta de transparencia, la candidez fingida, por su propia naturaleza, implica cierto grado de falta de transparencia. Si no se maneja con cuidado, puede generar sentimientos de rencor, resentimiento y desilusión en las personas cuando descubran la verdad. 4. Dificultad para mantener la actuación. Esfuerzo constante. Fingir candidez de manera prolongada puede requerir un esfuerzo mental considerable, lo que puede generar agotamiento y afectar el desempeño en otras áreas de la vida. Inconsistencias. Mantener una actuación perfecta en todo momento puede ser difícil, lo que puede llevar a cometer errores o incoherencias que generen dudas y desconfianza. En resumen, la ley número 21 puede ser una herramienta valiosa para navegar en el mundo de las relaciones humanas, pero es crucial utilizarla con cautela, responsabilidad y ética. Ser conscientes de sus debilidades nos permite emplearla de manera estratégica, evitando consecuencias negativas y maximizando sus beneficios potenciales. Recuerda, la clave del éxito radica en el equilibrio entre la astucia y la honestidad, buscando siempre el beneficio mutuo y el respeto por los demás. Las amenazas potenciales de la ley número 21, puede ser una herramienta útil en ciertas situaciones, es importante ser consciente de las amenazas potenciales que conlleva su uso inadecuado. 1. Daño a la reputación y las relaciones. Erosión de la confianza, si se descubre que se está fingiendo candidez, esto puede generar una profunda desconfianza en las personas con las que se interactúa. Esta pérdida de confianza puede dañar las relaciones personales y profesionales de manera significativa. Percepción de manipulación, si la ley número 21 se utiliza con el objetivo de manipular o engañar a otros, puede dañar la reputación y generar una imagen negativa. Las personas pueden verte como alguien poco confiable, deshonesto e incluso inmoral. 2. Consecuencias negativas a largo plazo. Resentimiento y rencor, las personas que se sienten engañadas o manipuladas pueden albergar resentimiento y rencor hacia quien utilizó la ley número 21 en su contra. Esto puede generar conflictos, dificultades en la comunicación y un ambiente de tensión y desconfianza. Daño a la autoestima, si se descubre que se ha estado fingiendo candidez, esto puede afectar negativamente la autoestima. Sentirse descubierto como alguien falso o deshonesto puede generar dudas sobre la propia identidad y valor. 3. Riesgos psicológicos. Estrés y ansiedad, mantener una actuación de candidez fingida de manera prolongada puede generar estrés, ansiedad e incluso agotamiento mental. La preocupación por ser descubierto o cometer errores puede afectar el bienestar emocional. Dificultad para discernir la realidad, si se utiliza la ley número 21 con frecuencia, puede surgir una dificultad para distinguir entre la candidez genuina y la fingida. Esto puede afectar la capacidad para interpretar las intenciones de los demás y generar problemas en las relaciones interpersonales. 4. Limitaciones en el crecimiento personal. Dependencia de la manipulación, si se recurre constantemente a la ley número 21 como herramienta principal para relacionarse con los demás, se limita la oportunidad de desarrollar habilidades genuinas de comunicación, empatía y asertividad. 5. Falta de autenticidad. Fingir candidez puede impedir el desarrollo de una identidad personal auténtica y transparente. Esto puede afectar negativamente las relaciones interpersonales y la propia satisfacción personal. En conclusión, si bien la ley número 21 puede ser una herramienta útil en ciertas situaciones, es crucial utilizarla con mesura, responsabilidad y ética. Ser conscientes de las amenazas potenciales nos permite emplearla de manera estratégica, evitando consecuencias negativas y maximizando sus beneficios potenciales. Recuerda, la clave del éxito radica en el equilibrio entre la astucia y la honestidad, buscando siempre el beneficio mutuo y el respeto por los demás, un camino hacia el éxito en las relaciones humanas. En este extenso análisis hemos explorado las profundidades de la ley número 21, finge candidez para atrapar a los cándidos, revelando su poder como herramienta para navegar en el complejo mundo de las relaciones humanas. Hemos descubierto sus fortalezas, la capacidad de ganarse la confianza, obtener información valiosa, influir en las decisiones e incluso lograr favores. También hemos observado su versatilidad, su potencial para fortalecer relaciones, impulsar el ascenso profesional, facilitar negociaciones exitosas y ejercer una influencia social positiva. Sin embargo, no hemos ignorado sus debilidades, el riesgo de ser descubierto, la dependencia de la percepción, las limitaciones éticas y la dificultad para mantener la actuación. Hemos reconocido las amenazas que conlleva su uso inadecuado, el daño a la reputación, las consecuencias negativas a largo plazo, los riesgos psicológicos y las limitaciones en el crecimiento personal. En definitiva, la ley número 21 es un arma de doble filo, una herramienta poderosa que, cuando se utiliza de manera responsable y ética, puede abrir un abanico de oportunidades para alcanzar objetivos en diversos ámbitos de la vida. La clave del éxito radica en encontrar el equilibrio entre la astucia y la honestidad, buscando siempre el beneficio mutuo y el respeto por los demás. Recuerda, la candidez fingida debe ser un recurso ocasional, no una estrategia permanente. La autenticidad y la transparencia son pilares fundamentales para construir relaciones duraderas. El uso responsable de la ley número 21 puede ayudarte a lograr tus objetivos, pero nunca a costa de la confianza o la ética. Hasta la próxima. ¿Te atreves a rendirte? Descubre la estrategia oculta de Napoleón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia capituló ante Alemania en 1940. Aunque esta capitulación fue un golpe para la moral francesa, permitió al país ganar tiempo para rearmarse y preparar su resistencia. Hola, bienvenidos estos Voces Podcast. En este episodio, vamos a hablar de la ley número 22 de las 48 leyes del poder, utiliza la táctica de la capitulación, transforma la debilidad en poder. En el mundo del poder, la fuerza suele ser sinónimo de victoria. Sin embargo, la ley número 22 afirma que la mejor manera de vencer a un oponente más poderoso es rendirse. ¿Es posible convertir la debilidad en poder? ¿Cómo puede la capitulación ser una táctica efectiva? En este episodio, vamos a analizar las ventajas y desventajas de esta ley, y veremos cómo puede ser utilizada con éxito en una variedad de situaciones. Así que quédate con nosotros para aprender más sobre la ley número 22. En el mundo del poder, la fuerza suele ser sinónimo de victoria. Sin embargo, la ley número 22 de las 48 leyes del poder, escrita por Robert Greene, afirma que la mejor manera de vencer a un oponente más poderoso es rendirse. Bienvenidos, amantes del conocimiento estratégico. Hoy exploraremos a fondo la fascinante ley 22 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, utiliza la táctica de la capitulación. Transforma la debilidad en poder. Descubre cómo esta ley, aparentemente paradójica, se convierte en un arma poderosa para líderes astutos y estrategas inteligentes. Acompáñanos en este viaje hacia la comprensión de la capitulación estratégica, y su impacto en la conquista del poder. No te pierdas esta inmersión profunda en la psicología del liderazgo y la astucia táctica. ¿Por qué la capitulación puede ser poderosa? Hay varias razones por las que la capitulación puede ser una táctica poderosa. En primer lugar, puede desconcertar al oponente. Cuando un oponente espera resistencia, la capitulación puede ser una sorpresa. Esto puede generar confusión y permitir al oponente que tome la iniciativa. En segundo lugar, la capitulación puede dar tiempo al oponente para recuperarse. Cuando un oponente está debilitado, la capitulación puede darle tiempo para reunir sus fuerzas y preparar un contraataque. En tercer lugar, la capitulación puede irritar al oponente. Cuando un oponente se siente superior, la capitulación puede ser una humillación. Esto puede generar resentimiento y conducir a errores por parte del oponente. Beneficios. En un mundo donde el poder es a menudo sinónimo de violencia, esta ley puede parecer contraintuitiva. Sin embargo, Grigno argumenta que la capitulación puede ser una herramienta poderosa para ganar ventaja. La ley número 22 se ha utilizado con éxito en muchas situaciones diferentes. Por ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia capituló ante Alemania en 1940. Aunque esta capitulación fue un golpe para la moral francesa, permitió al país ganar tiempo para rearmarse y preparar su resistencia. En el mundo de los negocios, la capitulación también puede ser una táctica efectiva. Por ejemplo, cuando una empresa está en dificultades financieras, puede ser mejor capitular antes de que la situación se agrave. Esto puede permitir a la empresa evitar la bancarrota y salir del mercado con una pérdida menor. Limitaciones y desventajas de la ley. La ley número 22 no es una panacea. Hay algunas situaciones en las que la capitulación puede ser una mala idea. Por ejemplo, si la capitulación significa perder algo de valor inestimable, como la libertad o la dignidad, puede no ser la mejor opción. Además, la capitulación debe utilizarse con prudencia. Si se utiliza de forma incorrecta, puede ser interpretada como una señal de debilidad. La ley número 22 es una táctica poderosa que puede ser utilizada con éxito en una variedad de situaciones. Sin embargo, es importante utilizarla con prudencia y estar consciente de sus limitaciones. Puede ser interpretada como una señal de debilidad. Si la capitulación no se utiliza con prudencia, puede ser interpretada como una señal de debilidad. Esto puede llevar a que el oponente se sienta superior y se comporte de forma más agresiva. Por ejemplo, si un país capitula ante un agresor, puede ser visto como un signo de miedo o cobardía. Esto puede hacer que el agresor sea más propensa a atacar. Puede conducir a la pérdida de algo valioso. En algunas situaciones, la capitulación puede conducir a la pérdida de algo valioso, como la libertad, la dignidad o la vida. Por ejemplo, si un prisionero de guerra capitula, puede ser obligado a trabajar o a servir en el ejército del enemigo. Esto puede ser una experiencia traumática y humillante. ¿Puede ser difícil de recuperar el terreno perdido? Una vez que se ha capitulado, puede ser difícil recuperar el terreno perdido. Esto se deba a que el oponente ya tendrá la ventaja. Por ejemplo, si una empresa capitula ante un competidor, puede ser difícil que recupere su cuota de mercado. Y hasta aquí nuestro viaje por la ley 22 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Esperamos que hayas disfrutado de este profundo análisis sobre la táctica de la capitulación y cómo transformar la debilidad en poder. Si te ha fascinado este info que estratégico, asegúrate de darle like, suscribirte para más contenido poderoso y activar la campana de notificaciones. ¿Tienes alguna pregunta o comentario sobre la capitulación estratégica? Déjanoslo saber abajo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las leyes que guían el camino hacia el poder y el éxito. Hasta pronto, estrategas. Que la pases, bonito. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos las leyes atemporales que han guiado a líderes y visionarios hacia el éxito. Hoy, nos sumergiremos en una lección poderosa que ha impulsado a individuos a superar desafíos aparentemente insuperables, la ley número 23, Concentra tus fuerzas. En este fascinante viaje, desentrañaremos la historia cautivadora de los Rothschild, una familia que, a pesar de las restricciones sociales y las adversidades, logró posicionarse como los banqueros más prestigiosos del mundo. Descubriremos cómo su enfoque estratégico y la concentración de sus esfuerzos fueron la clave para superar obstáculos y alcanzar un éxito duradero. Prepárate para absorber lecciones prácticas que podrás aplicar en tu vida diaria, ya sea en el ámbito profesional o personal. ¿Estás listo para aprender cómo concentrar tus fuerzas puede ser el impulso que necesitas para alcanzar tus metas más ambiciosas? Entonces, no te pierdas este video. Dale click, suscríbete para más contenido motivacional y únete a nosotros en este viaje hacia el éxito. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la fascinante historia detrás de la ley número 23, y descubrir cómo puedes aplicar esta lección en tu propia vida. Análisis. La ley número 23, Concentra tus fuerzas, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de enfocar nuestras energías y recursos en metas específicas para alcanzar el poder. Esta lección se ilustra magistralmente a través de la historia de los Rothschild, una familia de franqueros judíos que logró destacarse como una de las más prestigiosas del mundo. Imaginemos la situación en la que el patriarca de los Rothschild se encontró, aislado en un gueto en las afueras de Frankfurt, Alemania. A pesar de las restricciones impuestas por la sociedad de la época, él no se dejó vencer por las circunstancias, sino que eligió concentrar sus esfuerzos en dos tareas clave. Este enfoque estratégico se revela como la piedra angular de su éxito. Primero, estableció una alianza estratégica con un importante hombre de negocios perteneciente a la nobleza alemana. Esta colaboración no sólo rompió las barreras sociales que lo rodeaban, sino que también le proporcionó un respaldo sólido y una red de influencia. Aquí vemos cómo la concentración de esfuerzos en una conexión clave puede abrir puertas aparentemente cerradas. En segundo lugar, el patriarca de los Rothschild tomó la decisión de no acudir a terceros en sus negocios. Optó por confiar en su familia cercana, especialmente en sus hijos, para controlar y expandir la fortuna heredada. Este enfoque de confianza interna no sólo fortaleció los lazos familiares, sino que también garantizó una gestión directa y eficiente de los asuntos financieros. La expansión de los Rothschild a diferentes puntos de Europa sirve como testimonio del poder que se puede acumular al concentrar las fuerzas de manera estratégica. Evitar la dispersión de recursos y energía les permitió consolidarse como los banqueros más prestigiosos del mundo. Una elección adicional se desprende de la exclusión de extraños, y la elección de casarse exclusivamente con primas hermanas. Esta medida extrema refleja un compromiso inquebrantable con la concentración de fuerzas dentro de la familia. Al adoptar esta práctica, los Rothschild demostraron cómo la cohesión interna puede ser un catalizador poderoso para el éxito duradero. En la vida cotidiana, todos enfrentamos desafíos y limitaciones, pero la ley número 23 nos recuerda que la clave para superarlos radica en concentrar nuestras fuerzas. Ya sea en el ámbito profesional o personal, identificar metas claras y enfocarse en ellas con determinación nos brinda la fuerza necesaria para alcanzar el éxito. Aprendamos de los Rothschild y apliquemos esta lección en nuestras vidas, recordando que la concentración de fuerzas es el camino hacia el poder y la realización personal. Tú también puedes ser el arquitecto de tu propio éxito. Y hasta aquí llegamos en nuestro viaje por la ley número 23, concentra tus fuerzas. Esperamos que hayas encontrado inspiración y valiosas lecciones que puedas aplicar en tu propio camino hacia el éxito. Recuerda, la concentración estratégica de tus esfuerzos puede ser la llave que desbloquee puertas aparentemente cerradas. Si te ha gustado este video y deseas más contenido motivacional, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros episodios llenos de aprendizaje y motivación. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más leyes del éxito y continuaremos inspirándonos juntos. Hasta entonces, sigue concentrando tus fuerzas y construyendo el camino hacia tus sueños. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Desempeña el papel de cortesano perfecto. Voces Podcast, ley número 24, el arte del cortesano perfecto. Bienvenidos a Voces Podcast, un espacio donde exploramos las ideas que dan forma a nuestro mundo. En este episodio, nos sumergimos en la ley número 24 del libro 48 Leyes del Poder de Robert Green desempeña el papel de trabajador perfecto. ¿Qué significa ser un trabajador perfecto? ¿Cómo puede ayudarte a ascender en la corte y ganar la confianza de los poderosos? ¿Cuáles son los riesgos y las recompensas de este arte? Junto a nuestros invitados, analizaremos en profundidad la ley número 24 y te daremos consejos prácticos para aplicarla en tu vida diaria. Descubrirás cómo moverse con discreción y astucia en el mundo del poder. Adaptarse a las necesidades de tu señor o jefe. Aprovecha las oportunidades que se te presenten. Ganar la confianza de las personas influyentes. Evitar los errores que pueden costarte tu posición. Tanto si estás buscando ascender en tu carrera profesional como si quieres mejorar tus relaciones personales, este episodio te brindará valiosas herramientas para navegar por el complejo mundo del poder. No te pierdas este nuevo episodio de Voces Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las últimas noticias y publicaciones. La ley número 24, una de las 48 leyes del poder propuestas por Robert Green en su famoso libro, nos enseña cómo navegar por el complejo mundo del poder y alcanzar el éxito en nuestras relaciones con personas influyentes. El arte del trabajador perfecto se basa en la discreción, la astucia y la adulación. Un trabajador perfecto es un maestro en adaptarse a las necesidades de su señor o jefe, ganar su confianza y aprovechar las oportunidades que se presentan. Los principios de la ley número 24. Consejos prácticos para aplicar la ley en la vida diaria. Los beneficios y riesgos de ser un trabajador perfecto. Ejemplos históricos de trabajadores famosos. Aplicaciones de la ley en diferentes ámbitos, como el trabajo, la política y las relaciones personales. Esto está dirigido a personas que buscan ascender en su carrera profesional. Emprendedores que quieren mejorar sus relaciones con clientes e inversores. Cualquiera que desee desarrollar sus habilidades sociales y mejorar sus relaciones interpersonales. Este tema te ayudará a comprender las claves del poder. Desarrollar la inteligencia social. Construir relaciones sólidas con personas influyentes. Alcanzar tus objetivos de forma estratégica y efectiva. Consejos prácticos para aplicar la ley número 24. Desempeña el papel de trabajador perfecto. Consejos prácticos para aplicar la ley número 24. 1. Sé invisible. Evita llamar la atención sobre ti mismo. Viste de forma discreta y modesta, y habla con mesura. No te jactes de tus logros ni te compares con los demás. Sé un buen oyente y presta atención a lo que dicen los demás. 2. Sé frugal con los elogios. No adules a tu jefe de forma exagerada. Tus elogios deben ser sinceros y oportunos. Elogia las acciones específicas de tu señor, no sólo su persona. Evita compararlo con otros líderes o figuras de autoridad. 3. Conoce tu lugar. No te compares con tu señor o jefe. Respeta su posición y cumple con tus obligaciones. Sé consciente de tu rango y no pretendas ser algo que no eres. No te tomes libertades que no te corresponden. 4. Sé un buen oyente. Escucha con atención a tu señor o jefe y presta atención a sus necesidades. No interrumpas ni te desvíes del tema. Haz preguntas relevantes para demostrar tu interés. 5. Sé útil. Ofrécele a tu señor o jefe ayuda y apoyo sin esperar nada a cambio. Sé proactivo y busca soluciones a los problemas. Anticípate a las necesidades de tu señor y toma la iniciativa. Sólo recuerda que la ley número 24 no es una fórmula mágica para el éxito. Se requiere paciencia, inteligencia y astucia para aplicarla correctamente. No pierdas tu dignidad ni tus valores al perseguir el poder. Aplica la ley número 24 con sabiduría y astucia para alcanzar tus objetivos. Lee el libro 48 leyes del poder de Robert Grimm para obtener una comprensión más profunda de la ley número 24. Investiga las vidas de trabajador famoso de la historia para aprender de sus estrategias y errores. Practica las habilidades sociales que te ayudarán a convertirte en un trabajador perfecto y a pasar de desapercibido para llegar a tus metas más rápidas. Practica como la comunicación efectiva, la escucha activa y la empatía. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Podcast. Esperamos que la información y los consejos prácticos que hemos compartido te sean de utilidad para aplicar la ley número 24 en tu vida diaria. Recuerda. El poder es una herramienta, no un fin en sí mismo. El verdadero poder se basa en la confianza y el respeto. La integridad y la autenticidad son esenciales para mantener el poder a largo plazo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos dejes tu comentario. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí y hasta la próxima. Voces Podcast. ¿Quién eres realmente cansado de ser encasillado en roles que no te definen? ¿Deseas construir una imagen personal única que cautive al mundo? ¿Es posible realmente recrearse a sí mismo? ¿O estamos destinados a ser siempre el producto de nuestro entorno? La sociedad nos impone etiquetas, nos dice quiénes debemos ser. ¿Pero qué pasa si queremos romper el molde? La ley 25 del poder nos invita a desafiar las expectativas y construir nuestra propia identidad. En Voces Podcast, exploraremos la profundidad de esta ley, qué significa realmente recrearse permanentemente. ¿Cómo construir una marca personal irresistible? ¿Es posible controlar nuestra propia imagen en la era digital? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Descubre cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo. Voces Podcast presenta, la ley 25 guión, ¿Quién eres realmente? ¿Quieres escuchar más? Aquí encuentras artículos y relatos de entrevistas con, emprendedores que comparten sus secretos para iniciar y hacer crecer un negocio. Artistas que hablan de su pasión por el arte y su proceso creativo. Profesionales, que relatan sus experiencias de superación y sacrificio. Líderes sociales que trabajan por un mundo mejor. Y mucho más. Así que suscríbete al canal Voces Podcast en tu plataforma favorita y no te pierdas ningún episodio nuevo. Regresamos. Análisis de la ley 25, Procura recrearte permanentemente. Esta ley nos invita a rechazar los roles predefinidos por la sociedad y construir una identidad propia, atractiva y cautivadora. Esta idea se asemeja al concepto actual de marca personal. Desglose de la ley. Rechazo de roles predefinidos, la ley nos anima a desafiar las expectativas y etiquetas que la sociedad nos impone. No debemos limitarnos a roles predefinidos por género, clase social, profesión o cualquier otra categoría. Construcción de una nueva identidad. Se trata de crear una imagen personal única, que refleje nuestros valores, talentos y aspiraciones. Esta identidad debe ser atractiva para el público que queremos cautivar. Atracción y cautivación. La nueva identidad debe ser capaz de generar interés y mantener la atención del público. Esto se logra mediante la autenticidad, la originalidad y la constante reinvención. Control de la propia imagen, es fundamental tomar las riendas de nuestra imagen pública y no permitir que otros la definan por nosotros. Debemos ser los autores de nuestra propia narrativa. Analogía con la marca personal. El actor, representa nuestra identidad, la persona que queremos ser. El escenario, simboliza el mundo social, donde interactuamos con los demás. Las diferentes obras, son las diversas facetas de nuestra personalidad que podemos mostrar. Explicación. Un actor versátil, un buen actor no se limita a un solo tipo de personaje. Puede interpretar papeles diversos, desde un héroe hasta un villano, desde un comediante hasta un dramático. De la misma manera, nosotros no debemos limitarnos a un solo rol en la vida. Podemos ser multifacéticos y explorar diferentes aspectos de nuestra personalidad. Adaptarse al público. Un actor profesional adapta su interpretación al público al que se dirige. En nuestro caso, debemos ajustar nuestra imagen pública a las expectativas del entorno social en el que nos movemos. Controlar la narrativa. Un actor tiene control sobre su personaje, desde su vestuario hasta sus gestos y palabras. Nosotros también debemos ser los autores de nuestra propia historia, controlando la información que revelamos y la imagen que proyectamos. Al igual que un actor talentoso domina el arte de la transformación, nosotros podemos construir una identidad dinámica, y atractiva que nos permita brillar en el escenario de la vida. La ley 25 nos invita a ser los autores de nuestra propia historia, creando una marca personal única e inolvidable. Claves para aplicar la ley 25. Autoconocimiento. Es fundamental realizar un profundo análisis de nuestros valores, talentos, habilidades y objetivos. Creatividad. Debemos ser creativos en la construcción de nuestra identidad, buscando diferenciarnos del resto. Comunicación efectiva. La comunicación es clave para transmitir nuestra marca personal al público objetivo. Adaptación constante. La marca personal debe ser dinámica, y adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del público. Ejemplos de personajes que aplican la ley 25. David Bowie. El músico constantemente reinventaba su imagen y estilo musical, creando una marca personal única e icónica. Oprah Winfrey. La presentadora de televisión ha construido una marca personal basada en la autenticidad, la empatía y la inspiración. Elon Musk. El empresario ha creado una marca personal ligada a la innovación, la disrupción y la visión de futuro. En conclusión, la ley 25 nos invita a ser protagonistas activos de nuestra propia imagen pública. Al construir una marca personal sólida y atractiva, podemos aumentar nuestras posibilidades de éxito en el ámbito personal y profesional. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Síguenos en redes sociales para más contenido exclusivo. Hasta la próxima.